¿Dónde estamos? Ven, ven a decir dónde estamos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, señores? ¿No se nos ve? No, porque estamos a cantar. ¿Estamos oscuros? El avión, el avión. No sé si se oirá bien esto que voy grabando. Ya se ven los aviones, los vais a ver. No sé si, no sé si es la niña. No sé si, no sé si, no sé si, no sé si. No sé si, no sé si, no sé si. Está de calor, chicos, mucho. ¿No sudas chichitos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Me escucho por la ventanilla? ¡Muy bien! 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 Muy 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 bien! ¡Muy bien! Muy bien! Hemos llegado con una maleta rota, ¿vale? No os fiéis de la compañía. No, contratar seguros de maleta. Es importante. Es importante. Vamos a coger un coche. ¡Muy bien! ¡Ya estamos en nuestro coche! ¡En nuestro coche fúnebre! ¡En nuestro coche fúnebre! ¡En nuestro coche fúnebre! ¡En nuestro coche fúnebre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y aquí está la señora con el coche. ¡Uy! 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 ¡Cómo mola conducir! ¡Uy! ¡La que estoy muy atrás! A ver qué pasa. Estamos en la oscuridad máxima. ¡Ven! ¡A la oscuridad! ¡Qué choc! ¡Ahhh! 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 Aquí hemos llegado ya al hotel. Bueno, es un apartamento. Un apartatel. Y... ¡Mola un montón! ¡Mola un montón! ¡Mola un montón! ¿Qué más haces? ¿Qué está ahí? ¡La muchacha! ¿Qué haces? Está muy bien. Os lo voy a enseñar. Para que lo veáis. La tele. Por aquí. Hay una terraza. Pero bueno, ahora es de noche. No de noche. La terraza la grabaré mañana. El sofá. Lo que es la cocina. Pues la mesita. Y bueno, cocina. La cocina. La cocina no labora poquito, pero... Tenemos nevera. Chiquitita. Y... El baño. Que estoy yo. Que está ella. Que está ella. Y la habitación. De dormir. De solo dormir. Vale. El apartamento. Sí. La verdad es que... Hemos acertado. Con estas vacaciones. A ver si... Hace bueno. Y lo podemos disfratear. Un saludo. La cocina. Un saludo. Tu. Un saludo. Tu. Gracias por ver el video.